Hola, mi nombre es Paula, estoy en Tigre y hoy les voy a hablar de una planta perenne que usamos mucho en paisajismo en Argentina. Su nombre es Coriopsis grandiflora y pertenece a la familia Asteraceae. Esta planta la conocemos vulgarmente como Coriopsis, la encontramos plantada en un macizo hecho por mi estudio. Es originaria de América del Norte y en China se encuentra naturalizada donde es muy cultivada. Esta planta tiene una altura de 25 a 50 centímetros, es muy ornamental por sus tallos florales largos y sin hojas. Las hojas son pequeñas, alargadas y estrechas de color verde oscuro. Pueden ser enteras y o estar divididas en 2, 3 o 4 foliolos, siendo el central el más grande. También presentan una fina vellosidad. La Coriopsis grandiflora crece a pleno sol. La podemos usar en macizos, borders, macetas o como flor de corte. La tierra debe ser de jardín con muy buen drenaje o arenosa. Por eso la podemos ver crecer en las banquinas de las carreteras. Las flores son cabezuelas solitarias con el disco central amarillo-anaranjado y lígulas externas de a 10 o más con recortes en los márgenes. Florece durante toda la primavera y el verano. Atrae gran cantidad de mariposas y abejas. Y si la flor la usamos para armar arreglos florales, debemos cortar el tallo bien abajo. Como dije anteriormente, la Coriopsis necesita suelos muy bien drenados. No necesita mucha agua, por lo tanto es muy utilizada en cero paisajismo y jardines ecosistémicos. Es una planta muy versátil, tolera periodos de sequía, bajas temperaturas y climas húmedos con altas temperaturas. En cuanto a la sanidad, se debe prevenir el ataque de babosas y caracoles con cebos. De verse atacada por pulgones o arañuela roja, pulverizamos con jabón potásico. La multiplicación se realiza por semilla durante todo el año con temperaturas entre 18 y 24 grados. También es conveniente dividir a la planta cada 3 años porque sufre muerte súbita. Con esto me despido de ustedes. En unos días nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!